Mediante un acto simbólico, el Ministerio de Salud Pública hizo un reconocimiento a las instituciones públicas y empresas privadas en agradecimiento por su valiosa cooperación, trabajo y permanente apoyo a favor del sistema de salud pública del Ecuador frente a la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública ha reconocido aquello, gracias también a la gestión que realiza el señor rector, el vicerrectorado. Trabajamos siempre en el bienestar, pensando en todo lo que es la comunidad universitaria y toda la sociedad. La Universidad de Guayaquil afirma su compromiso con la ciudad y el país. La UG te cuida.